¿Estás grabando, amigo? Ah, ¿estás grabando? Ah, yo soy un boludo. Bueno, arranca toda la movida. Hoy vamos a jugar un campeonato en Pico de Oro. Hay más de 30 equipos. Hay más de 300 lucas de premio. Estamos yendo para el barrio de esos. Yo soy de acá, eh. Aguante Villa Mónica, de una. Hoy jugaba a la plaza y nada. Espero que sea un campeón, güey. Iba a poner AUS Aranda para las nenas, pero me quedé sin agresar. Música 200 en la mano, 300 en la mano. Tengo 300 en la mano. Aguante 9, aguante Villa Mónica, papá. Eso. Música Cuatro. Cinco. Este es el Sarma, el que manda en Villa Mónica. A todos los que manda en Villa Mónica le tienen que preguntar a él. El Sarma, corta. Alá, papá, a vos, eh. Ajá. Jajaja. Antes, antes que empiece todo. Hoy, hoy se ve el fútbol bastante, bastante piola. Pero antes había muchos kilómetros en los barrios. Ahora, con el fútbol se... Acá vos te cruzabas un millón de camisetas distintas, tío. Acá, acá es donde yo conté la anécdota de que se cubrió toda Villa Mónica. Acá se cubrió. Imaginais que tuvimos que salir por ahí. Por ahí. Tuvimos que salir. Y era así. O de por otro lado no se puede salir por ahí. Esto es lo que nos punta a todos los que somos los que tiene Frensio Barrile. Y más allá, acá nos juntamos. Acá, acá, acá. Dejemos de fantamía quilombo entre barrios. Vamos a jugar al fútbol. Hay quilombo en todos lados. En la calle, en el laburo. En el fútbol vamos a usarlo para algo lindo que... Que nada, ya fue. Somos todos de Barrile. Aguanté. Saludito. Corte. Larquero máquina. Máquina larquero. Mirá como está el arquero. Mirá el arquero. Mirá el arquero. ¿De qué barrio es ahora, amigo? La fecha. Arriba. Aguantito. Aguanté quilombo. Aguanté la plaza de Mb. Aguanté. Aguanté. Se acabe bien porque si no, no me hecha más para 14. Aguanté. Chabónica, amigo. It's sound right, boy. ¡Migá que vos, papá! Aguanté. 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 Lo pusieron. Marquerazo. ¡Miguel ahí! El pavo. Se le pusieron re la vie, amigo. ¡Miguel ahí! ¡Miguel ahí! Mucho gusto, gracias, amigo. Saludos por acá. A todos. Chacón. ¡No lo hecha para el tope, eh! Mejor club Mejor club Como no somos los ricos Decidimos ser los mejores Al Cacho me lo voy a llevar A mi y a vos te queremos llevar Y acá esta el lío Acá esta el igual Aguante la plaza Aguante Villa Monica Aguante la MS Eso Que onda la banda esta Marcia como nos ves para hoy La plaza siempre a todo el ritmo Y si perdemos No a todo el ritmo Acá esta el dueño de la calle ¿Quién es el dueño? Fer Deseo una cosa Que quede bien Un buen ritmo Un buen ritmo Un buen ritmo ¿Cómo te ves para hoy? Aguante Villa Monica Y Sápera en la casilla Y Tano Que son todos les giles El Tano El Tano El Tano El Tano El Tano Vení vení, casá conmigo, que un amigo vayá a encontrar. ¿Hace cuánto ven Iván con los pies en la plaza? Hace una banda llana. El chabón nos aguanta a todos amigos, nos sigue a todos lados y repone el pecho con la plaza. ¡Venme a ver! ¡Avante Guillermo! ¿Qué onda amigo? ¿Se pica hoy? Tranqui amigo, tranqui, acá esperando el partido, termina este, uno más y juega en la plaza. Así que nada, estamos pasando una tarde de Piola, hoy feriado, Día de la Virgen. Día de la Virgen. Día de Gaucho también. Día de Gaucho. Día de la Gauchita. Gauchito el dueño Gil. Día de la Gauchita. ¡Cesos no! ¿Dónde estarás firmando la autógrafo? Ya anda, me da tu autógrafo. Dale, sí, sí, ahí hay plaza. Termino de firmar acá, mirá. Ahí está. Vamos, vamos. Bueno, vamos a jugar a plaza, eh. Vamos a la plaza que tenemos que ganar. ¡Bien, bien, bien! Hoy yo voy a alterar. Yo me guardo pa'l sábado que jugamos con los fútbol. ¡Vamos los pibes, eh! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes de la lora! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a correr hasta el último minuto, hermano! Es una final. Es una final. Todas son finales. Esta es la primer final que tenemos. La hay que apretar, eh. Apretar, no la hay que dejar jugar, eh. Además, bueno, si se tienen que cortar con falta, cortenlo porque es el partido, amigo. Es contra el fútbol. ¡Ey, escuchen esto! ¡Vamos a tocar la pelota, viejo! ¡Y toquen el fútbol! ¡Vamos a la colgada! ¡Anímense, muchachos! ¡Anímense, que ustedes saben! ¡Manejen el partido, muchachos! ¡Nosotros manejamos el partido! ¡No entramos para el juego de ellos! ¡Vamos a jugar la pelota, vamos a hacer la gira que sabemos, amigo, y vamos a montar lo que sabemos! ¡No duermen con la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a tocarlos, chavos! ¡Está por la línea! ¡Fuego para el partido! ¡La línea, por favor! ¡Abre! ¡La línea es libre! ¡Pasa libre! ¡Fuego Nacho! ¡Puedo ir a la cancha y poder partido! ¡Un poco más, un poco más, muchachos, eh! La línea, que se viera a tomar. La línea, claro. ¡Alar! ¡Bien, bien! ... ¡Vamos! ¡ było! ¡Bien! ¡Pkraften una pregunta! Dale, guacho, dale, dale! Está bien, Kiyasal, Kiyasal amigo, dale, cipasi, loco, si la pas Rutur britamos bien. Ya. Que vuelto, no, no, nada. Bien pelea, dale, esa. Bien pelea, bien. Vamos en fiesta. Eh, ya termine va un trío, no? ¡Cierren las piernas! ¡Vale, dale! ¡Medio! ¡Bien, bien! ¡Ah, se tira, se tira, se tira! ¡Dala, dala, dala! ¡Dala, dale, dale! ¡Vamos! 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 Bueno guachos, ganó la plaza, hoy ganamos unos 0, tranqui, estamos a todo ritmo, ahora vamos el tercer tiempo, vamos el tercer tiempo a todo ritmo. ¡Vamos! 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 Es que nadie está en la plaza para que carajo y yo no te tumbas, no vivas. ¡Vamos! 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 ¡Nosotras estamos a todo ritmo! ¡Copamos a todo lado! ¡En Pico de Olio lo tenemos el disco! Bueno guacho, se termino el vlog del día de hoy, espero que les haya gustado, mostramos un poco como se vive el futbol acá, en Argentina si se vive así, pero acá en Florencio Varela se vive un futbol bastante picante, y nada guacho, el sábado es la segunda ronda, ganó la plaza 1 a 0, así que vamos a la plaza, vamos a la plaza amigo, muchas gracias a todos nos vemos, hasta la próxima amigo